Cartelera de super lujo para ustedes, así es que el domingo, aquí nos vemos en el Queens Palace. Vamos a mandar un saludo para Charly Ruiz, la fama de Nueva York, el famoso caster, Mr. Chucky, Carlos Ponchito, Tino Gutiérrez Cuevas, lo dice. El famoso caster, vamos a agarrar pareja, un éxito que hicimos allá en Los Ángeles, California, ahora la nueva versión corregida y aumentada, vamos a bailar. Esta es la música de Miguel Sánchez, el sonido, el sonido máster que toca chido. ¡Suéltala, Miguel! ¡Y que venga el sabor! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale, Bigote! ¡A la mano arriba, a la mano arriba! ¡Puro cubanero, puro cubanero, puro cubanero! ¡Sodido, Mr. Travieso! ¡Y mi carnal, Loquito Junior! ¡Ya perdona el bigote, por favor! ¡Dice que ya se va a portar bien! ¡Sale! ¡Ándale con sabor, Bigote! ¡Ándale con sabor, Bigote! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Música, Maestro! ¡Miguel Sánchez, sonido máster! ¡Es la cumbia de los huicholes! ¡Ándale, Bigote! ¡Sacate un pasito de la manga! ¡Sale! ¡Sale! ¡A ver ahora con qué nos sale el Bigote! ¡Sobre! ¡Órale! ¡Órale! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡El pasito de la quinceañera! ¡Bigote, te sabrás el pasito de la chaquetita! ¡Dale, bigotes! ¡Órale! ¡Dale, control! ¡Sentimiento! Cumbia, 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 cumbia Cumbia ¿Cuántos sabores? ¡Llegó el flaquito! ¡El sabor! ¡Reyes de la cumbia! ¡Famoso Babalú! ¡Carlos Salazar! ¡Oh, my God! ¡No les digo! ¡Ya se sacó el pasito de la manga! ¡Es que en la tarde no fue al gym! ¡Sale! ¡Vamos a bailar! ¡Uno, dos y tres! ¡La pinche cuatro! ¡En el Queens Palace! ¡Una y otra vez! ¡Con sonido máster! ¡Cumballa! ¡Ese era y Gustavo Joan! ¡Miggy! ¡Magic! ¡El Jake! ¡Gio! ¡Chapulín! ¡Toni! ¡La vida sonidera! ¡Jolly! ¡Boing, boy, boy, boy! ¡Máster! ¡El pasito del bebé! ¡El pasito del bebé! ¡Sale! ¡Cuánto sabor, damas y caballeros! Los ricos cuentan sus millones, los pobres sus ilusiones Llegó la 4, Armando